Desde el inicio de la pandemia, Corea del Sur ha empleado aplicaciones telefónicas para controlar a los que entran en su territorio. Su protocolo, que le ha permitido mantener abiertas las fronteras en todo momento y que sigue vigente, obliga a todo aquel que llega al país a someterse a una prueba PCR tras aterrizar y a descargarse una aplicación desarrollada por el Ministerio del Interior para cumplir con la cuarentena obligatoria de 14 días. Esta app sirve para reportar dos veces al día a las autoridades si el viajero tiene o no síntomas y ante todo controla mediante señal GPS si la persona sale o no del recinto donde debe cumplir esa cuarentena obligatoria. Debido a esto, muchas personas han protestado por lo intrusivo del sistema cuando, por ejemplo, las autoridades les han llamado porque han pasado más de dos horas sin tocar sus teléfonos y sospechan que han podido vulnerar sus cuarentenas dejando los dispositivos en casa. En todo caso, una mayoría de surcoreanos apoyan la efectividad de este sistema, sobre todo teniendo en cuenta que el país está registrando estos días apenas decenas de nuevos casos diarios y sigue siendo uno de los menos afectados en el mundo por la COVID-19. Francia va a estrenar una nueva aplicación de rastreo para coronavirus, esto ante el rotundo fracaso de StopCovid, la aplicación presentada en el mes de mayo y que era clave para la salida del confinamiento. Pero cinco meses más tarde, tan solo 3.5% de los franceses la descargaron cuando se necesita que sea al menos el 10% de la población que la tenga en sus teléfonos celulares para que esta funcione y se puedan rastrear los contactos de las personas que han dado positivo por COVID-19. Además de esto, los franceses han sido muy reacios en utilizarla porque temen que se pueda utilizar su información personal y que además esta pueda ser filtrada. Por otra parte, en vista de esto, pues el gobierno ha tomado la decisión de sacar una nueva aplicación que será presentada este 22 de octubre, una aplicación mucho más interactiva en la que puedan consultarse cifras sobre la epidemia y que como su antecesora, pues también funcionará con tecnología Bluetooth para proteger, según explica el gobierno, la vida privada de las personas. En Colombia, desde el inicio de la pandemia, el presidente Iván Duque apostó por la creación de una Corona App, una estrategia digital del gobierno para apoyar la respuesta sanitaria. Pero su uso no es obligatorio, excepto para los viajes aéreos, y ha sido poco recurrente entre la mayoría de la población, con poco más de 9 millones de descargas. Además, con la puesta en marcha de las reaperturas, la Alcaldía de Bogotá lanzó la aplicación de rastreo epidemiológico Gabo y la web Bogotá Cuidadora, que generó una fuerte polémica en torno al manejo de los datos registrados en la plataforma y la obligatoriedad de su uso. El registro funciona como una encuesta en línea, donde el usuario debe responder 15 preguntas sobre su identificación, teléfono, dirección o motivo por el que se moviliza, por lo que muchos ciudadanos temieron que la encuesta de movilidad pudiera ser una violación para su privacidad, lo que llevó al distrito a habilitar la app como una herramienta de uso voluntario y no como un certificado de circulación.